Ven bien, Maraluz B Metibe Que sería justo en el medio Así podemos botar de arriba hacia abajo también Tres, seis, nueve Doce Doce de arriba hacia abajo Metibe, Metibe Sí, ahí está más, exacto Habíamos dicho en la semana Lo siguiente, atención Rab Hista, el nombre de Rab Nos había enseñado Una halajá, que dijimos que es halajá Aplicable tanto para Los mezhirim Como para los kohanim Que todo lo que la Torah Mejor dicho, para los kohanim No para los mezhirim Esta halajá puntual, sí para los kohanim Que si bien la Torah Le permitió a los kohanim Hacerse también Por los siete parientes Eso es únicamente Cuando el cuerpo estaba entero Pero Si le habían cortado la cabeza Miren el ejemplo que trajo A la hermana Al padre Entonces el cuerpo del padre No está completo Ahí No tiene permitido el cohen Hacerse también El que esté en las dos partes Tiene que estar El cuerpo entero Tiene que estar entero Entero Tero es entero ¿Sí? 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 Dice la demará Metibe Hay de otros Si ya quieren empezar con eso ¿Sí? Hay de otros Que dicen que si murió Apuñalado También se nos llama Que está incompleto ¿Sí? Pero no vamos a entrar en eso Porque no es ahora ¿Sí? El punto Está en esos detalles Pero el ramá lo está en la japa Esa de ácido ¿Eh? Sí Eso no le falta No Ahí lo que está es Cortado Cortado Pero no hay una parte Que se la saca ¿Eh? En un puerto normal La persona que murió Con un paro cardíaco O de ancianidad O de corso Sigue con toda la sangre Que está dentro del cuerpo La persona que mueve De manera natural Es con toda la sangre Dentro del cuerpo ¿Ok? Muy bien Metibe Preguntaron Contra esto ¿Qué se llamará? La Itamá Y así está escrito Con respecto al Kohen Bien De la jota Que nos va a helar Ayer no hay La Itamá La palabra La está de más Suficiente Que la jota Meturá Que lo va a helar La urbana Meturá Que está cercana De la urbana No se casó Entonces Vamos a decir Compete a la familia No tiene una nueva familia formada La jota Meturá Que lo va a helar Itamá Que se purifique Que es La Itamá Por ella Estamos hablando de la hermana La hermana De purifica Que es la Este la Está de más Hicieron de la ya La U Metamé Venom Metamé Le errarea Él Se va a hacer También por ella No por sus miembros Atención Esta es una Arajá Distinta A la anterior Nosotros antes Estamos hablando Que se haga También Por el cuerpo Del padre O de la hermana O de De los hijos Solamente Si el cuerpo Está entero Ahora acá Tenemos al padre Vivo A la madre Viva A la hermana Viva Pero Tenía la Enreda Y le amputaron La mano La mano Será en tierra También Se puede hacer El coentame Por la mano De su mamá O la mano De su papá En este caso La mano De su hermana Ahí se dijo No La itamá Se hace El coentame Por el cuerpo Entero De la hermana Venom Y también Le varé No se puede hacer También Por los miembros De ella De fin No se puede Y su Su naturaleza Coen Coen No se puede Hacer También No se puede Hacer También Y no se puede Hacer También Eso Ya Ya lo dijimos Antes Ahora vamos a ver Que la madre Viene con la Grasada Con lo que Sigue diciendo La monedita Porque no puede Impurificarse Por el miembro Ni siquiera Del papá Tampoco Bien No hay Tiene que ser Bien Por la persona No por un miembro De la persona Que se impurifique Hasta acá Vamos a decir Que todavía Podemos Entenderlo Y no habría Contradicción Con lo anterior El problema La continuación De la Marritá Pero si Puede Salir A buscar Incluso Si un miembro Mínimo Que quedó De tamaño De una Cebada Un palanjito Entero Le cortó Un pedacito Del dedo Puede Si ir A buscarlo Para encarar Aparentemente Se está Contradiciendo Me estás diciendo Que no se puede Ahora me decís Que sí Acá Díjense Díjense ¿Eh? Pebe Está hablando De un recontro Chiquitito Mínimo De tamaño De una Cebada Ah Y por uno Grande no Si por uno Chiquitito Que te impurifica Y te hace También Por un chiquitito No Si es más Grande Sí No se entiende ¿Sí? 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 A ver Un muerto entero Un muerto entero Medio cuerpo Un dedo Vivo Vivo ¿Qué es lo que hacía Oral? Todos Me también Me admiten De la misma manera También Me hace falta Exactamente igual No cambia en absoluto El tipo de Estumaje De contagio ¿Bien? Nosotros estamos diciendo Que si Se tiene que impurificar Por un miembro ¿Bien? No se puede impurificar Después me dice Pero si puede ir a buscar ¿Sí? Incluso Un Paranquito Un pedacito De un dedito Para ir a enterrarlo La contradicción ¿Sí? Es exactamente lo mismo No cambia el tamaño ¿Sí? Sino ¿Qué es lo que está diciendo Acá? Mahazir ¿Qué es Mahazir? ¿Qué es Mahazir? No, ¿qué es Mahazir? La vuelta La vuelta es que Creo que te vuelve Si la vuelta Si no Acá estamos hablando Que él Enterró al padre O a la madre O al hermano O al pariente Que es el que Tu vida Ya estaba Tamé Y está ahora Buscando El resto Que le faltó Enterrar ¿Bien? Pero él ya Estaba Tamé Por algunos De los parientes Quedó un miembro Por ahí Dando vueltas Y dando vueltas Puede ir a buscarlo Para enterrarlo Si es así O sea No se está Contradeciendo Con la Alejante León Porque la Alejante León Que estaba hablando Estaba en el pariente vivo Era solamente Si el miembro Acá no Él se hizo Tamé Por el pariente Y ahora Que salió a buscar Una partecita Del cuerpo Que quedó Pero Mahazir O Aletem Que hace ahora ¿Qué es esto Que él sale a buscar Al resto del cuerpo? La hable membra Deme a sal Puratá ¿No? ¿No me está diciendo Entonces Que si falta Parte del cuerpo No tiene ningún problema? ¿Cómo es que se hizo Tamé? Enterró el cuerpo Y que el cuerpo ese No estaba completo ¿No está siguiendo a buscar Ahora El delito que le faltaba? Que es decir Que el cuerpo No estaba completo ¿Y cómo se hizo Tamé Por el cuerpo Si el cuerpo no estaba completo? Cuché a palabra Que se hagan Poderrar Y dijo Que únicamente Por el cuerpo entero Se puede hacer Tamé Y no si el cuerpo Estaba incompleto Y acá A la fuerza El cuerpo estaba incompleto Cuando lo enterró Si no creo que salió A buscar el pedacito De lo que le faltaba O lo que sea ¿Eh? Esta cuché a contar La oficina Contesta La de Mará A ir Biudai No es cuché Es verdad Esa barraicina Permite Pero esa es la opinión Del Biudai No es la opinión De Jajami De Taña Como obviamente Tenemos escrito No jurás No es la barraicina De Biudai Omer De Biudai Hijo La Itamah ¿Sí? Completo La Itamah Enom Itamme Sí, perdón La Itamah Veenom Itamme La Itamah La Itamah Se hace también Por ella Y no por los miembros De ella No se hace también El Kohen Por los miembros Y del Padre O cualquiera de los parientes Si está vivo Pero sí se hace también Por uno de los miembros Del Padre Muerto Entonces Mefurash La barraicina Que acá sí Lo está permitiendo Pero dijo que era El Biudai Así empezó la barraicina Esta es la opinión Del Biudai No la de los jajamim Entonces es verdad Que ahí permite ¿Eh? El Biudai Yo al jajah Lo pido al jajahim Hacemos al jajah Como jajamim El rabraicina Dijo el nombre de rabra Lo que es el jajah Como jajamim Ah, pregunta Beatane No Beatania Beatane Rabkahanah Re rabkahanah Enseñaba al jajah Kerbili a ese Deñako Así hay que corregir Si beatane Rabkahanah Kerbili a ese Deñako Como se llama El biudai Deñako La Itamah También similar Si la Itamah Se va a hacer también Por Y no se va a hacer también Por Los miembros De ella Pero esta Varaita Agrega Un par De datos más También esto Que dice Por ella No solamente Viene a excluir Que no sea también Por los miembros De ella Pero No se puede hacer también Ni por un Kazait Del muerto Ni por un Kazait Basar Del muerto Ni por Kazait Netzer Netzer serían Los líquidos Bien Que a veces Se desprenden Del cuerpo Del met Que si bien también Tienen Fin de cura También son fuentes De tum-a Al cohen O le vamos a permitir Que se purifique Por ello O Menot Al badracan Esta situación Si es una Situación Un poquito más Complicada La Definición Más Exacta Sería Por la Descomposición Del cuerpo El cuerpo Fue enterrado O sea Es decir En piedra Dentro de piedra Sin ropas Sin ropas Y después De un par de años Aurel Está todo Desencho Afrir Ni los huesos Eso es Si la Descomposición Del muerto Una pala Menot Arbar Acá Una pala Que se llene Toda esa Descomposición Bien El de Fidel DIN Tiene DIN Del met Atsmo Para muchas A la joven También va Ojen Etcétera Y nos dice El cohen No se va a poder Hacer también Por esto Tampoco Bien Sigue diciendo La verdad Y ajo Lo y tamales Y draven Agulgole Un rop Miñaná Un rop Miñaná Puede ser Que tampoco De acuerdo a esto Que tiene que ser Aparentemente Por ella Y no por un miembro Y no por un casay Y no por Puede ser Que incluso Si está Toda la columna Vertebral Entera Está el cráneo También Es decir Prácticamente Tiene el cuerpo Entero O Ron Miñaná Ron Miñaná Pero tenemos La mayoría Del esqueleto Entero Que no hace falta Que sea La mayoría De los huesos Vamos a ver Ahora más adelante Si podemos tener Tibia Peloné Femur Son los huesos Grandes Largos Y después Habrán Las costillas Ya Lo que sería La estructura Quizás tenés La mayoría De la estructura Del cuerpo humano A pesar de que La cantidad De huesos Si no Que estás hablando Sea una minoría O Ron Miñaná O tenemos La mayoría En cantidad Si Tenemos Todos los huesos De la mano Y del pie También que ahí Tenemos Si Varias decenas Bien Las filas Que son Quizás la minoría De todo el cuerpo También Ya con 125 De varí Que son 248 Con 125 Ya es suficiente Puede ser Que incluso Por esa cantidad No se pueda Hacer También Acuérdate Hasta que me estás diciendo Así que Fla y Tamá ¿Sí? Orellantera Viene Dice ahí La barra Que se busca tú Que se busca tú Así Como estaba Escrito en el Pazú Anteriormente Y esto es El Asad Emor Se le está Desvirtiendo A los Kovanim El Pazú ¿Cómo empieza? Emor De la Kovanim De la Arón De la Amartá De la Amartá Además ¿Sí? Hay varias De las dos Que hicieron Los Nahamim De la Amartá De la Antigua 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 Esta nos trae otra De la Antigua Que dice Que empieza De la Antigua De la Antigua De la Antigua Y dice Mira El Pazú Que acá Te está diciendo Que hay algo más Para decir A los Kovanim Que van a tener Permitido No solamente Por el cuerpo Entero Sino Agregales algo más Que le vamos a permitir Que es Cuando está También le vamos A permitir Que se purifique Por eso también Y ajo Sigue diciendo La Marritá Ya con esto Ya tenemos Si Se da de vuelta Contra Que está amarrado Pero está diciendo Que el cuerpo No está entero Se puede purificar La Marritá Y ajo Puede ser Que No se pueda Hacer también Por Por Como dijimos Recién La mayoría De cuerpo La mayoría De los miembros Incluso De los otros Parientes También Por acá Estamos hablando De ella De la hermana 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 A Marta Dice Mira Vamos a Hacer el análisis ¿Por qué Vos Marcarías Esta diferencia? ¿Cuál es la situación Que nos permitió? ¿Qué es lo que Tiene Almana ¿Sí? Almana Lo que tiene Acá ¿Sí? De especial Es Que Él Se encarga De ella Si El cuerpo De ella Depende de él Los parientes Cercavos ¿Quién se ocupa? Paseció La hermana Soltera No tiene Hijo Para que Quien se encarga Se encarga El papá Los hermanos Los cercanos Entonces Esa responsabilidad De este pariente Es ocuparse De ella Y ahí La Torah Permitió Hacerse también Por la ciudad Con goles Con miliana Con miliana Con miliana Todo otro pariente Que depende De él Son los siete parientes Que dice la Torah Si el padre La madre La esposa Hermano Hermana Hijo E hija Mi también Es hidrable A culgó Un roc miliano Un roc miliano Que va a permitir También Es decir No es un éter Exclusivo Solo para la hermana Es con cualquiera De los siete parientes Que está a cargo De uno Ocuparse Que también La Torah Permitió Y obviamente Los demás Quedan dentro De la predicción Convencional Lo vemos Lejabrán Entonces Meforaj También acá Que está permitido Si lo que el cuerpo No está completo Contesta La Gemara Esa También Es verdad Es el Bien Es el De Yaco Va con La Yaco que raro lo que dijo, es como encontramos, que estudiaron otros Tandaí, de Etania como está escrito en la Baraitá Maazé Xenet Aviv acá corregían el nombre Bitzadok a Kohen pasó Maazé que falleció el padre del Bitzadok a Kohen, pero no falleció en la ciudad donde solía vivir había viajado, quizás no sé para importar algún producto estaba en Gizac por algún lugar y pegan Obviamente falleció ahí, lo enterraron se ocuparon de ahí, lo que estaba en aquel lugar Baffi, Baffi, Baffi y Telegram tampoco ni nada por el estilo se enteró el Bitzadok se enteró tres años después su papá falleció y que estaba enterrado entonces empezó a hacer los trámites para traer al padre ahí, a Ciudadela con la familia que está ahí que está enterrado ahí en Santa, no sé dónde quería traer para acá era Kohen que quería ocupar la señal porque no fue usted era la leyenda que quería ocupar la señal mismo Él vino y le preguntó a Bihoshua y 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 a otros cuatro dice Aviv She'ul Shalem ¿Entonces? ¿No te digas que no es el Shalem porque no me haces el estilo todo? Entonces, el Aviv She'ul Shalem, ¿no es porque Aviv She'ul Shalem? Entonces ¿para qué Aviv She'ul Shalem? No estás mintiendo No hace falta que Aviv sea Shalem Así lo de Rashad Pazú Ne Aviv, un limo, que es Ne Aviv Como es el de Rashad Arquistá Y al principio de toda la marmilla, Ne Aviv Guzmán She'ul Shalem Decir lo que estás diciendo vos, no es esa de Rashad La pregunta de Rashad Que se tenía afuera del cuerpo Eso fue la otra idea, Repi-Budah Que descubrió ¿Entonces lo que dijo? Eso es decir Repi-Budah Y lo que Aviv dijo es como la otra Opinión, exige que te complete Esta apuesta Braytá, que sea Aviv She'ul Shalem O está completo ¿Si? Y así Bebe, bien O sea que la grata es Ma'ase Ram O sea que es Ma'ase Y además vimos que son 5 los Saharim Que habían prohibido Y también Que no se puede hacer también A menos que el cuerpo esté entero Si hay una de A Da Atarambal ¿Si? Que es interesante Él hace un poquito de Yudyuki En la ciudad que estudiamos El ejemplo que trajo la hermana acá Tanto el primero como este último En el momento ¿Si? En que el padre Estaba vivo El padre estaba completo Solamente al morir Lo decapitaron Acá Estuvo en algún tiempo En que se perdió parte del cuerpo Entonces el Ramal quiere decir Que todo el dir Que no se puede impunificar Si el padre estaba completo Es cuando en vida Estaba completo Y al pasecer quedó incompleto Pero si en vida Ya estaba Ya le habían apuntado algo en vida Es decir En la vida Él te está diciendo que a ver Para el padre Como estaba el padre El padre estaba así Y dice Como estaba el padre Incluso en vida El padre en vida Ya estaba incompleto Y así quiere decir El Ramal Ramal dice No tengo reaía Ramal dice No tengo reaía Ven y a jodle a jodle a jodle Dice el mismo Ramal Que no puedo tener nada Para permitir eso No puedo Pero el tema que tenemos Es una reaía Es una reaía Claro La santidad está incompleto Pero se llama completo y completo ¿Cuál fue? No No es una llena El Limud De donde aprendemos es Se va a hacer también Por el padre ¿Si? No Ahora es verdad Como estaba el padre Se va a hacer también Por el padre Como estaba el padre Padre normal Y Está completo Ahora cuando lo mataron Se pararon la cabeza del cuerpo No está como estaba el padre Entonces por eso no Y esa es la de allá Si el padre en vida Ya no tenía la mano Si en caso de que lo tenga la cabeza Va a ser complicado Si no tenía la mano Ni la cabeza de acá ¿Bien? Entonces Y se esconde el capitado Y lo dibujiste Entonces Entonces Después Se hace así Igual En ese momento El Gran Baal Quiere decir Que sí ¿Bien? Suhan alu Suhan alu Suhan alu Sotem na alahaf Estab de kendo Y dice Veyesh y shirmer ¿Qué pasa si lo se llaman La caja ¿Qué cosa? Está afuera del país En el último país Está aburrido Está aburrido En el último país Está aburrido ¿Y? ¿Qué pasa si lo se llaman Sotem na alahaf En el último país Está aburrido En el último país Está aburrido En el último país Y así Alaba Shalom En el último país Ya posee Ya fue lo que le faltaba Miembros Vida No se puede hacer otra vez Ya posee el ajajá Esto Le pasó Alaba Shalom En el gallego En el gallego tabuy El papá ¿Sí? El papá de él Le habían Le han matado Un órgano ¿Bien? Y No lo dejaron hacerse también Cuando pensé No lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron Usted no puede Esto Me lo dijo De la boca De él Lleó tabú ¿Eh? 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 Un ornid Mahat in it进 Mahat in it Yahat in it Mahat in it Mahat in it Mahat in it Tum'ab Hath in it Haq ¿Eh? ¿Eh? Convimos al principio En pereанием Hay tres Tipos del ir Punificarse Y Consumir Los productos De la vida ahora, si bien esto ya lo estudiamos ya vimos bien, cuáles son las predicciones de lo que sale de David, la predicción de cortarse el pelo también, pero en el final ya era el colamabiril el citao de la bola rollo el robot colamabiril de cualquier manera no se puede cortar el pelo ni con la baja, ni con tijera, ni con polvo ni con nada y tampoco se puede hacer también por los muertos sin embargo cada uno tiene alajot exclusivas, uno con respecto al otro, en que sentido nosotros encontramos una jumra tanto en el insur de Tumay de cortarse el pelo que no está esa jumra en la prohibición de consumir los productos de David tanto el impunificarse como el cortarse el cabello dijimos recuerda las características así como sea la alaja bien se cortó el cabello le cortaron el cabello cortito bien menos de que era aquí un froyo ni ahí caro bien porque si ya empezamos dijimos que el pelo crece si en la base crece de arriba entonces iba a tener el pelo luego no no le va a hacer si le cortaron todo el cabello dijimos que Soteri tiene que ahora contar 30 días más para poder cumplir con la misa de Tiglá y la misa de Tiglá tiene que ser la estrategia del día del corbal entonces él y posterga el mensilud 30 días más depende de qué día le cortaron pero además existe que el corte de pelo le haga y tiene que consultar más días del ensilud hay un semina Geffen en los hoteles en cambio consumir de las jugas también vino etcétera no le hace volver a contar ningún tipo de mensilud que haya venido haya tomado y sigue con la cuenta normal está bien atrás mismo que se le hizo a propósito un ajajamim dio multa le pide la cantidad de días que él estuvo tomando a propósito pero se hace una multa de reparar de la Torah ¿sí? no pasa absolutamente nada y además solamente se le hizo permitir en cambio el corte de pelo le damos a fluir distinto los ladrones los rapados de donde anus total no importa igual esto es jumra que hay hay corte de pelo más que el consumir por otro lado tenemos una jumra en el consumir de las productos de la vid más que el latum a y que en el corte de pelo bajo ningún punto de vista bajo ninguna circunstancia el latín tiene permitido comer uva tomar vino ni nada por el estilo ni siquiera ante situación de mitzvá porque había jurado que iba a tomar vino no sé todos los zapatos tener kitush y que iba a ser con vino siempre que sea que después que bebe zilú no puede cumplir con la mitzvá de su shemua en cambio en cambio el corte de pelo se permitió corte de pelo de mitzvá o por ejemplo nazir un nazir que le agarró zaraz y lo estudiamos atrás que se corta el cabello también hay mitzvá dejimos hacer etcétera y también met mitzvá se le permitió al nazir porque es mitzvá en cambio el tiglájad no hay ni siquiera situación de mitzvá pero que haya mitzvá no le permite tampoco entonces en ese sentido el de si hay otem y la kefir es más jamur que las otras dos prohibiciones a su vez la tummá tiene también una jumra mayor que el corte de pelo así que las dos dijimos ahora que estaban al mismo nivel de que tiran abajo el nazir la tummá estira abajo por completo todo el nazir se había hecho un nazir de dos años y el tío de siete años como le pasó a iraní a manká y terminando ahí en la última semana hizo TMA de vuelta todos los siete años tiran abajo todo y tiene que tener cordón por la tummá y a shan nazir y a jatat o la de torte de polomín y a shan nazir que hay el tiglájad en azoteo en ternas y no cambio el corte de pelo solamente le tira abajo treinta días máximo máximo treinta días queda shiur de crecimiento de pelo para poder cumplir con la misión de giluach y tampoco tiene que tener giluach pura matemática atención va a jugar con los tres shiur para un lado y para el otro todo el tiempo combinándolo de todas las maneras posibles no dejó ninguna posibilidad de medalla dice así dice así gemara betum'a lo tutal mihlalá vamos a decir la mishná que la tum'a tiene su exclusividad se permite ante situación de med mitzvah bien más que el consumo de los productos que no tiene ninguna etapa se gemara la tum'a no se tendría que permitir bajo ninguna circunstancia calva homer y eso tendríamos que aprender por calva homer en la prohibición del vino de los demás productos ¿por qué? huma yay lleno soter lo utal mihlaló sigue el consumo de los productos de la vida no te tira en absoluto el mensilut abajo ni un día de los dos seguís normal que me indica el jahorá es un isur tiriá bien o es algo tan grave por eso a pesar de que el mensilut sigue común y corriente como que no pasó nada igualmente no utal mihlaló igualmente la Torah no lo permitió ni siquiera en circunstancia de mitzvah a pesar de ser un isur cal el consumir el vino no se lo permitió ni en situación de mitzvah que es un isur probablemente mucho más grave que le derriba todo el mensilut abajo porque es un desastre lo que hizo bien el odio y el solot está en mitzvah no con el shikker que no se tiene que permitir en situación de mitzvah siendo un isur mucho más grave o el shikker que no tenemos que permitir real razón se da de bará el cal que me estás diciendo está perfecto pero yo tengo una gracia exclusiva que me enseña que sí me meto el calvajón en sangre azul tengo un pasú que me enseñó el pasú me tira abajo el calvajón está muy mal me ha habido un ismo no y tanmá y el pasú cuando nos habla me da hasta mal escrito no está escrito así el pasú con respecto al nazir dice el pasú estaría con respecto al cohe y con respecto al nazir al cohe el pasú dice para qué el detalló uno por uno pues vamos a ver que el nazir con el cobernador fueron comparados entonces todo lo que ya fue detallado en uno y no se necesita para el otro entonces el javí dice este no pero el otro si se va a permitir por lo tanto a pesar que tenemos el calma joven tiene prohibido tiene permitido perdón por mes mitzvá hacerse también y se demará muy bien si es así entonces ahora te voy a aplicar calma joven para el otro lado ve ya inyutar mijlaló entonces permitime el vino ante situación de mitzvá calma joven mitzvá calma joven en el verso o sea que no puedo mover mover el que es paso entonces ahora tengo que hablar para el otro lado matum a shein sotere silatum a que es hamurá y me derriba todo no es irun otra miglará a pesar de toda sucumbra se permite ante situación de mitzvá y ahí si en otro te el vino que no está grave no, 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 no. cuando él juró que iba a tomar vino eso sería la situación de Mitzvah sino de Kiddusha dijimos que no es Mitzvah de la Torah Kiddusha es de la Torah pero el vino no es de la Torah ¿sí era por el juez de que tomaba vino? ¿por el juez de la Torah? ¿por el juez se puede pasar con su Mitzvah de la Torah? ¿cómo se? va rabia esa pregunta es sacada que falló sacada que falló y no se va a estar perdido eso no es por Mitzvah eso no es por Mitzvah en primer lugar no es por Mitzvah ¿qué Mitzvah es? eso no es una Mitzvah es una Mitzvah eso la Torah dijo que las prohibiciones que se las puse son únicamente mas hay vaem pero no es por Mitzvah ¿A qué te refieres categorías de mitzvot? ¿Qué es lo que ha habido? La mitzvot a C La mitzvot a C No es una mitzvot a C No encontramos A menos bueno Tener eso Figuran tres Escrito con respecto A la mitzvot a C No, era mi cm Que le llamaba Muñoz, Etnu Keen Y sacaba todo por video No chimo tanto para decir de vino de Resú como vino de Mitzvah en la mascarada de la hermana porque vino de Mitzvah se refería que juró también es lo prohibido es que tengo pasú es decir el karma homenestorrito pero el pasú es que no es muy para prohibirlo muy bien entonces no hay manera de permitir vino de Mitzvah y no hay manera está bien de no permitir al mes de Mitzvah porque tengo especialmente para ellos bueno vamos a seguir con otro análisis entonces la conclusión que voy a cegar es que si tomaste vino se te caiga abajo todo el desilus porque que encontramos que tiene que se puede permitir ante situación de Mitzvah ustedes de Tachol te tira abajo todo el desilus y hay en Xenob que no tiene ninguno entonces vemos que con respecto al nazir es mucho más que el nazir tome vino que se haga también nunca le permitiste tomar vino y si le permitís se haga también entonces si el vino te tira abajo si el tomate te tira abajo todo lo consigue que el vino te va a tirar abajo todo el desilus amar quera y ahí a mí me ha relloní mi pelu quítame que el menisro ahora el pasú está de más el pasú me dice el jiamut me está dando de feta a pito o me estimea rosh murió muerto lo hizo también bien dice el pasú que ya mi me ha relloní mi pelu me va a sacar los días anteriores para que me agregue aquí está menisro eso es lo que me estaba diciendo acá agregó aquí está menisro para que sepa solamente la tum le derriba en el desilus el consumo del vino tampoco se nos va a derribar porque el pasú él excluyó que el consumo del vino no le tira abajo también en el desilus es decir los calma homers sí son correctos pero en cada uno tenemos una gracia exclusiva que por lo tanto el yaim quedó exactamente como el jauná lo nombró la mishnah de acuerdo a esto no se puede permitir que ninguna situación de mitzvah no derriba porque tenemos pasú ya el meshejá no derriba el metrismo porque lo traigo quita menos la ruta porque ah bien y y bueno no va a tener no va a tener el equipo también y si va a derribar para ¿por qué no le decís ahora que el corte del pelo le tira abajo todo el meshejá si hubieran nacido de 7 años se le tira abajo cuando se cortó el pelo ¿por qué? calva homer mitzvah también tengo pasas en calva homer tumah tumah shelo asubah mitzvah perdón metzvah kamitzvah si con respecto a la tumah que nosotros si encontramos que no tiene el mismo din el que impurifica al nazir como el nazir que se impurifica ¿qué quiere decir? el nazir tiene insurde impurificarse ¿está bien? el que impurifica al nazir y lo empujé a uno en la meta yo qué sé agarré un pedazo de meta y se lo tiré arriba de él yo el metamé que lo impurifica no pasó por un insurde no estaba advertido de no impurificar al nazir la posición que tiene el nazir el nazir tiene la importancia de no impurificarse y lo demás no fue un advertido de no impurificarlo igualmente soteles de tacón igualmente cuando se impurifica se le cae todo siendo en este sentido un insurulay más liviano que vemos que tanto hizo tanto hincapito dijo ojo con impurificármelo al nazir ustedes saben lo que quieran que el nazir se cuide pero ustedes saben lo que quieran sin embargo con respecto al corte de pelo que la prohibición está tanto para el nazir de tomar ese cabello como para quien le corta el pelo al nazir fuimos advertidos de no cortarle el pelo al nazir nosotros también es una prohibición más grave la otra le dio más repercusión y lo expuso a todos ojo que ninguno le corta el pelo al nazir o que han hecho más hincapié él no dice el tristón de takol no con el chiquem que entonces al cortarlo el pelo se tiene que caer todo el nazir up amar que nab y a mi mar y shonim y pelu que también izró a eso hacemos el mismo que atrás la Torah dijo que se cae en el nazir porque estaba también tomá sotere de takol y la sotere de takol la tomá que tira abajo todo el desir el corte de pelo corte de pelo no le tira abajo todo el desir hace una cuestión como dijimos que pueda cumplir después con la misal y no va pero no le derriba todo el desir solamente tumá muy bien y se llamará hagamos ahora para el otro lado lo decís así decime cada hombre para el otro lado y que estemos advertidos nosotros de no purificar al nazir y le tira todo el desir como acabamos de aprender el paso solamente quita menos en la seloshim 30 30 días igualmente asaba megalea hasta mit galea la torah advirtió tanto al nazir como quien me corta al pelo tumá que hizo tret la tumá que es más hamura y le tira todo el desir por completo el odio que vamos a estar advertidos de no impurificarlo así como tiene que tiene tiene razón pero también acá tenemos pesucín petimero shmizdo que es lo que el pastor dice que dijimos porque amú metará peta pitón betimero shmizdo Jesús muertó de repente y se purificó qué betimero shmizdo qué hizo con el rosh shmizdo le metamé rosh shmizdo para decirme solamente el problema lo tiene el que se impurificó su cabeza ese que tiene problema no tiene ningún problema el que lo impurificó a él por eso la palabra negra es el que se purificó porque él se purificó no porque lo hayan impurificado bien por eso descartamos si al metamé entonces sí o sí tenemos que el corte de pelo no no tira todo porque solamente la tupá arriba por completo y también no podemos decir que el que impurifica al nazir fue advertido tenemos para cada uno un mazoque chusico decís así decime que no haya insurde cortarle el cabello al nazir no 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 y la llena su tene de los simios no consigue si no lo hace me galea el corte de pelo que solamente te tiene treinta días consigue que no va a ser divertido que le corta el pelo como el nacir que quedó con el pelo corto amár quera dijo para cubrirse de esto lo no amor al roso y careme lo ya bor lo ya vir y así corregido no lo ya vi lo ya y la palabra que está diciendo es que no se pase y que no le pase, que avir es hacer pasar al otro. En la Torah tenemos también acá Rimbuy exclusivo para advertirle. Como cada uno tenemos siempre un Rimbuy especial, entonces no vamos a poder aplicar ningún calvajón. ¿Sí, señor Agamará? Muy bien. Primero analizamos entre la Tum'a y el consumo del vino. Bien, en todas sus características. Después decimos entre el corte de pelo y la Tum'a. Y también cerramos todo. Dice Agamará, el corte de pelo no tendríamos que permitirlo ni siquiera en situación de Mitzah como el Metorah. ¿Por qué? Calva, Homer, Millay. Ahora quería hacerme comparación corte de pelo con el consumo de la vid, que esto no habíamos hecho. Ahora comparamos Tum'a con corte de pelo y Tum'a con corte de pelo. ¿Sí? Agarremos ahora los dos que quedaron sin comparar. ¿Por qué? No, no. ¿Cómo se ha quedado sin comparar? ¿No? ¿Qué? 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 es la primera vez que la manda de traer ayer hasta Mendalet se nos pareció la llamada y los DINIM ya los conocemos de hecho ya los di como frasos la llamada quiere a mendiguar ¿cómo llegamos a todos estos DINIM? ¿qué? ¿qué detalles? que no se fue todavía no vive ninguna de las áreas ¿a poco? ¿no? recién acá dijo hasta este edad nunca fue dicho puede ser que los DINIM se han sido nombrados pero no de donde se aprende justamente todo lo que la demará quiere canalizar es ¿cómo llegamos a todas estas conclusiones? dice la demará entonces que no se permita el corte de pelo ni siquiera esta situación de mitzvah ¿bien? que no tiene abajo el mesirut en absoluto igualmente igualmente no se permitió ni en situación de mitzvah el corte de pelo que como ya vimos derriba así el de canó le va a cortar todo el pelo el de la cabeza el de la barba ¿para qué dijimos? le agregó esto le agregó esto le agregó esto le agregó todo el pelo como que venía y me llamaba a la Hamana Rojo le agregó le agregó le agregó le agregó le agregó le agregó y le agregó también si era un le agregó y le agregó le agregó que también se le va a permitir Dice, bueno, entonces hagamos otro análisis. Decime entonces que el corte de pelo no le pide abajo en absoluto el mesirú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá es una cuestión, mamá, es como decimos, técnica. Y otra vez con más mal que se corte el pelo, si no tiene pelo, va a tener que parar aquí y crezca para cortárselo. Dice, bueno, ¿sabes qué? Se me paró otro lado. Que el consumo del vino, los demás productos, le tiene abajo 30 días del mesirú. Y acá, vamos a poder aplicar el pasillo de arriba. Y a mí me ayudó mi peluca y también me hizo. Le ganó días porque estaba hasta menos. Dijimos que la Tumar lo que hace es tirarle todo. Le hizo descartado. Claro, así también nosotros dijimos que el corte de pelo sí le tira abajo, porque nosotros dijo, Tumar le tira todo. El corte de pelo le tira 30. Bueno, la Tumar le tira abajo todo. Que el corte de pelo le tira 30. Y que el consumo del vino también le tira 30 días. Porque abajo me metí gajan. Humá tí gajan. Che utra mihlalá sotere. Sí, el corte de pelo que tiene, tiene situación de misaz un insul más liviano. Sotere, le tira abajo. Tiene 30 días. Y hay un shloutan mihlaló de los duches. ¿No? El vino, que no se permite nunca. No sé qué tiene que tirar abajo 30 días. Se alemará. Que el bajó ver incorrecto. Acá te lo abajo el bajó ver incorrecto. Que el bajó ver incorrecto. Y te gusta más. La industria que tú se ha. Acuérdate de lo que acabamos de explicar. Acabamos de explicar que el corte de pelo. No es porque te tira abajo el desilus. Un problema técnico te tiene que cumplir con lo que dice cortar el pelo. Por eso le digo. Que cuente 30 días más. Para tener el pelo. Y que a mí hay. Acá hay un seado. ¿Qué? Cuando tomó vino. ¿No tienes pelo para cortarle? ¿Cuál es el problema que tenés? El pelo es cortar el pelo. Allá porque no tenía pelo. Esperá para cumplir con lo mismo. Acá el pelo no tiene. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Vela. No vamos a poder aplicar ninguno de estos de mí. Entonces queda la mishra. La mishra aparte. Ahí no es el tema de la mishra. Esta mishra de tener después. No, como te grabe. Este hace. No es que no es por la prevención de cortar el pelo. La mishra de después. El pelo ya se lo cortó. Se lo cortaron. Como quiera. ¿Sí? Ven y su. Por eso. Que distursa el pelo listo. Ahora el problema fue este. Que es como una mistura. 20 gramos. Claro. ¿Sí? Siempre los cajas que se lo tratan. ¿Eh? Los cajas que se lo tratan. Si van por su todo el ciclo. Muy bien. ¿Cómo va a ser posible? No, no, no. ¿Eh? No, no, no. ¿Cómo va a ser? ¿O qué no va a ser el pelo? ¿Lo que tiene? ¿Qué? ¿No toques? 200 años. ¿Cuál? 80 años. ¿Eh? 80 años. ¿En qué está? ¿No lo acordaste? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La más crece? ¿No te crees en la revolución que no es la revolución que no es la revolución? ¿O no es la revolución? No te digo. Es una revolución más difícil. Vamos. Mademí. T'glácha tomá. T'glácha. T'glácha tomá. Continuamos. ¿Sí? T'glácha tomá. ahora dice cómo es el del corte de pelo cuando se hizo también seguimos analizando la prohibición que tiene es hacerse también muy bien, cuando se hace también la Torah exigió también el corte de pelo, cómo es el proceso del nazir que se hizo también el hombre si el nazir se hizo también por un muerto o por lo que sea si un miembro del muerto que también es lo mismo tiene que hacer también con al tercer día luego de la Torah al séptimo día ese mismo séptimo día, acá no lo aclaró pero el mismo séptimo día también tiene que ir a la Tebila ese mismo séptimo día se tiene que cortar todo el cabello que tenía que se dejó que se ponen el tirón ahora le dice no se le hagan ¿sí? ¿sí? el día el día el día se le hagan Cuando se ve en la cava el Señor, se ve en la cava el Señor, se ve en la cava el Señor. Y si por algún motivo No consiguió peluquero Para el séptimo día Estaba ocupado Y dijo si es a la noche El día está preocupado Y se cortó demasiado el octavo día Imagíname En ese mismo día 8 Oye están los cordanos No hay un hincapié por parte de la Torah Que sean los cordanos Al día siguiente Si te atrasaste en el corte del cuero Corremos los cordanos Pues están los cordanos del mismo octavo día Vale repite Así dijo el vía aquí va Vale repite al fondo La vía aquí va La vencida en el Metzorá ¿Qué diferencia entre el Nargín y el Metzorá? Vos Me enseñaste También en el Metzorá Está escrito sin una alajada similar En el Metzorá Cuando terminaba Cuando se le fue El Salá Él tiene que También Derraparse todo el pelo Y hace terminar El primer día Después que le salpicaron Con el Chipón Había hecho un regido en agua y sangre Del otro chipón Etcétera Y Cuenta siete días El séptimo día De vuelta Derrapa todo Y ya se termina Y al octavo día Tiene que traer Hatar Con lo que le corresponde al Metzorá Y ahí Me dijiste Que si él no se cortó el pelo Al séptimo día El Metzorá Se lo cortó al séptimo Lo cortó al octavo día Que los corbanos del Metzorá Tienen que traer al noveno Que si la Torá Hizo hincapié Que los corbanos Sean al día siguiente El corto de pelo ¿Por qué acá con el nazil? ¿Cómo me está diciendo? Que puede ser el mismo octavo día Que se trata de ser presidente Esto que puede ser el Metzorá Amarle Le contestó Y si bien no se pregunta a la Mishnah O la carta de Metzorá Le preguntó a la Mishnah Amarle Me dijo Me dio una respuesta fantástica Mucha bien Mucha bien El corte de pelo En cada uno Tiene una función Y una finalidad Completamente distinta El nazil ¿Cuál es la tuma que él tiene? ¿Qué tuma tenía nazil? Admet ¿Sí? Cualquier persona Que se hace Tamaet Un Admet ¿Qué necesita En su proceso de Tahara? Para picarle Agua Con su hija Para doma Yemishih Yemihih Te vira Tamaet ¿Sí? La noche del octavo día Ya está Tamaet Por completo No se le exige No se le exige Cortarse el pelo Para poder quitarse La Tamaet ¿Bien? Quiere decir Lo que la Tamaet pidió Al nazil Tamaet Se corta el cabello No tiene absolutamente Nada que ver Con la Tumaet No es para quitarle La Tumaet Es una cuestión técnica De el Jot En el Jot Cuando empieza En el Jot Me está Tiene que empezar Con el pelo en cero Entonces Si por algún motivo No se va a cortarse El cabello Al séptimo día Se lo corta el octavo día ¿Cuál es el problema? El hombre ya está Tamaet La Tamaet La Tamaet Está Tamaet Por completo La Tamaet ¿Cuál es el problema técnico? ¿Estar en cero? Está en cero Se lo corta Solo en octavo día Se lo corta el octavo día Se lo corta el octavo día Se lo corta el octavo día En cambio En el Mestorá No es así Lo que la Torá Le exigió Al Mestorá Que se corte el pelo Es Para que se pueda hacer Tamaet Para que se pueda hacer El proceso De la Tamaet En el Mestorá Que se corte el cabello Vimela Todo momento Que no se cortó el cabello Todavía Tiene La Tamaet Si no se cortó el pelo Al séptimo día Se lo cortó el octavo Entonces Cuando se cortó el cabello Recién ahora Puede terminar De hacerse Taot Y por más que vaya La Tamaet Hasta que no termina El octavo día Estabulión No terminó De hacerse Taot No puede estar Los coronetes Estando todavía Tamaet Por eso Le voy a exigir Que no haga el noveno día Para que termine De quitarse La Tamaet Que la Tamaet Se va con el golpe De pelo Y la Tamaet Esto es lo que contestó El Biaquibá De esta La Tamaet El Biaquibá El Nazir La Tamaet Depende de los siete días Por eso El corte de pelo No afecta La Tamaet Depende del corte de pelo No puede estar Hasta que no haya Se ha hecho de noche Luego del corte de pelo Entonces Lo va a poder estar En el octavo día Lo va a poder estar En el octavo día Va a tener que esperar Hasta el novelo día ¿Bien? Dice la Gemara Que Belámin De oro Vita razón Recibió Aceptó La respuesta Que dijo El Biaquibá ¿Quién dijo Que la Tamaet Del Biaquibá Depende del corte de pelo? La Tamaet Dice que tiene que hacer eso Pero bueno Tienes un parámetro De donde aprenderlo En el nacido Es más fácil Porque el nacido Tenías tu matmeta Encontraste Tu matmeta En las demás personas También Ahí no viste El corte de pelo Es esa explicación Y el químico Que el mestorá Necesita corte de pelo Para la Tamaet Y no es una cuestión técnica Mejor No tenés Un mestorá Sin salá ¿Está bien? Pero no tenés Donde agarrarte Para decirme Que el corte de pelo Es parte de la Tamaet Es un proceso Que le digo Que tiene que cortarse El pelo Que quede Que pase vergüenza Y que quede todo rapado Ni ceja Nada Quedaba ¿Qué tipo de club quedaba? ¿Sí? Para que pase vergüenza Yo qué sé Que sea parte de la capada ¿Qué tipo de paraleta Es roto? No está escrito Entonces la más pregunta ¿Es que me lo mire o no? ¿Víctor Fon Le aceptó Esa respuesta Al pílaki ¿Vos no? Vas a hacer Una zona de realidad Y con esto Contás vos De tale Y le Así enseñó Islel ¿No? Islel Azaquel Es un memorá Estaba en Islel Sí Estudia bailar En la barraita Y se cortó El pelo Al octavo día Trae los corbanos Al noveno día ¿Y de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando del nazir La barraita que dice Se cortó el nazir El pelo Al octavo día Trae los corbanos Al noveno Y si vos decís Que Repital Fon Aceptó Las palabras No pide aquí Va Mítico Al noveno día Que estaba cortado El octavo día Si no Quién es el que dice eso Quién es el que dice Que se cortó el nazir Al octavo Estaba lo cortado Al noveno El pide aquí Va Y es como Fueras que no es así Dice Repital Fon Se la aceptó Entonces están todos De acuerdo Al menos no encontramos Ningún otro Que haya dicho distinto Entonces dice Ahora me está Ver Entonces que Repital Fon No se la aceptó La respuesta A la diferencia Esta que le marcó Lo pide aquí Y va Va Dijo Ahí Yo puedo interpretar No está aclarado Y puedo interpretar Que la persona esta Hizo en el octavo Lo que debería haber hecho En el séptimo Y qué es lo que hace En el séptimo Era Salpicar de nuevo A un cigarros De esa palabra Débila Y corto de pelo Él no se cortó el pelo Yo entiendo Que no se cortó el pelo Y tampoco hizo Temilá En el séptimo día Y todo eso Lo hizo en el octavo Acá Esta balba sigue ahí Adelota La balba sigue ahí Acá La barra y está Está hablando Que no hizo Temilá En el séptimo día Hizo corte el pelo Con la temilá Que lo acompañaba Normalmente En el octavo día Pero seguro Que no va a poder Traer los corbanos Porque todavía No se le fue Atmel Si no hizo Temilá En el séptimo día La dejó para el octavo Conjuntamente Con el corte de pelo En el caso De lo que está hablando No está Mishra Es que no ha terminado El corte de pelo El séptimo día Perdón De su temilá El séptimo día Y el corte de pelo El octavo día Como la toma Ya se le fue Eso no tiene Ningún inconveniente Así que no tenés Reallar ahí Si Ripita Se lo aceptó O no Se lo aceptó Está bien Vamos a dejar Hasta aquí Sí Gracias.